Dos sicarios fueron detenidos en la región 92 sobre la calle 89 con avenida Francisco y Madero, ruta 4, con las manos en la masa cuando se preparaban para disparar a una caza de citas. Los ahora detenidos identificados como Eduardo Rafael, de 20 años, originario de Veracruz y Juan Carlos, de 27 años, originario de Quintana Roo, quien se supone era taxista, fueron detenidos cuando elementos policiales observaron cómo apuntaban con sus armas tipo escuadra, una de 9 milímetros y la otra de .380 milímetros, hacia el domicilio. Los sospechosos intentaron escapar en una motocicleta, pero perdieron el control y al caer fueron atrapados. A los sicarios, aparte de las armas, se les encontró una narcomanta, en la que se leía escrito en letras de color negro, nueva administración o se alinean o entramos por ustedes. Atentamente, el más poderoso. Los sujetos fueron llevados al área de barandilla de seguridad pública y posteriormente a la delegación estatal de la PGR.